El Valle de la Engorda Hemos llegado al Valle de la Engorda después de una hora de caminata ahora somos un poco más de dos kilómetros se ve en esa dirección el hermoso San José nuestro destino esperamos cumplirlo luego Este es el refugio Plantat 3.130 metros bastante cómodo ocho literas hay un riachuelo con agüita para beber y ahí hace la cumbre estamos listos para partir en el Valle de la Iglesia estamos en nuestro campamento 1 pasamos la noche acá bien buena llegamos como las ocho con muy poca luz No hay muy buena señal ética para llegar Los puntos del GPS no están tan claros como deberían Queremos llegar a ese puerto suelo Que se ve para poder mañana hacer un ataque a cumbre Temprano en la mañana Espero que corramos con suerte Hemos llegado al campamento 2 Estamos a un poco más de 4.800 metros Las condiciones climáticas han cambiado Como pueden ver, está nevando Le armamos la carpa Ahí está Gonzalo abrigándose Y acá está lo que se alcanza a ver del volcán San José Está nevando, pero son alrededor de las 4.30 Así que esperemos que las condiciones cambien en el transcurso del día Y que mañana podamos hacer un buen ataque a cumbre Por ahora lo único que nos queda es hidrotarnos Derretir suficiente cantidad de nieve Y tomar todo el líquido posible Para mantenernos sin puna Hemos llegado a la cumbre del volcán San José 5.840 metros aproximadamente El clima ha sido inclemente con nosotros Ha nevado gran parte de nuestro trayecto Alrededor de unas 6-7 horas Nos hemos demorado desde el campamento 2 El ACV El cráter está acá Aprovechando que se ve un poco el sol Acá vemos La vista de la punta 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 Gracias.